La verdad que la semana pasada llegaron los materiales, la verdad que se había demorado un poco la entrega y bueno, vinimos hoy a ver cómo empiezan a trabajar, a realizar los primeros trabajos para hacer las aberturas que van a hacer para el hospital, para finalizar la primera etapa. Y bueno, aprovechar un poco para mostrar que las cooperativas siguen trabajando, que tienen su lugar de trabajo, que tanto la cooperativa de aluminio como la cooperativa de herrería están haciendo trabajos para el hospital y diferentes trabajos, como seguramente habrán mostrado, otro tipo de trabajo, nuevos implementos que vienen agregando a su línea. Así que importante eso, importante que estén trabajando, que aclarar lo que venimos aclarando siempre, que el cambio de nombre y algunos cambios que sufrió el programa no significan eso, que dejan de tener su lugar de trabajo, que las cooperativas siguen existiendo, que los titulares siguen estando, siguen percibiendo el incentivo y que tienen algunas modificaciones respecto de la parte educativa, pero nada más que eso. Tuvimos algunos problemitas contractuales con la empresa, pero bueno, están en vía de superarse, así que ya ahora tenemos el material acá y empezaron las chicas a armar todo lo que son las aberturas para poderlas colocar. Tenemos algunas cuestiones todavía que resolver, pero bueno, digamos, la cooperativa tiene toda la voluntad de cumplir y de hacer el trabajo este que nos han encomendado, así que estamos en eso. Y bueno, buscando siempre nuevos productos y nuevas alternativas para que los socios de la cooperativa puedan tener un ingreso, ¿no? Y que este taller sea una fábrica. Así que aprovecho, ya que estoy, para pasar el aviso y decirle a la comunidad de Chacabuco que nosotros, además de trabajar las chicas, bueno, ahora con esta nueva modalidad, estar haciendo su terminalidad educativa, trabajamos en forma privada y ofrecemos al mercado local abertura o trabajo de herrería, aplicación de pintura en polvo, otros tipos, digamos, de, bueno, actividades que fueron o capacidades que fueron desarrollando durante todos estos años del programa y que ahora las aplicamos para hacer un, digamos, para ofrecer producto al mercado privado. Así que bueno, la gente de Chacabuco puede consultar su presupuesto si necesitan, trabajo de herrería, hacemos rejas, hacemos portones y también todo lo que es abertura de aluminio, línea módena, herrero, lo que venga. Bueno, el programa siempre fue un programa, digamos, que tuvo un componente formativo y también un componente social, ¿cierto? Siempre se basó, digamos, en equipar los talleres, en capacitar a los cooperativistas y en hacer trabajo para la comunidad. En este caso, si bien lo hacemos como cooperativa privada, digamos, porque si cobramos por este trabajo que hacemos, bueno, es importante participar en obras que por ahí mejoran la prestación de la salud para nuestro pueblo. Y estimamos aproximadamente 45 días y no tenemos ningún inconveniente de última hora. Ya tenemos casi todo el aluminio acá y bueno, ya las chicas están trabajando para el armado y después tenemos que colocar todo.